vale, objetivo del día es sacar el máximo de dinero posible y avanzar en la popularidad a ver que quiere usted? saludos, hace mucho que no nos vemos alquimista bueno, quieres comprar o vender alguna cosa? hostia, ni me acuerdo pero ya está fantasía cristal vital, como mola a ver, que tiene es barato lo barato me lo quedo me mola el cristal vital pero lo tienes así como muy caro o sea, es precioso pero no me lo puedo quedar a ver cantidad de esto tengo 13 me lo voy a quedar cristales, me los voy a quedar pero el otro cristal no el plátano el plátano alum tengo 44 me los quedo y esto está caro esto está caro y esto me lo quedo también regateame esta buena esa yugi creo que me toca pagar creo que me toca pagar ah, lo he hecho fatal me toca pagar 100% el tema es cuánto me va a tocar pagar me ha salido fatal me ha salido fatal esto pero fatal fatal, fatalísimo necesito algún tipo de poción que restaure mi poder mágico si lo necesito tu poder mágico para restaurar tu poder mágico a ver tu poder mágico el maná ¿o qué? a ver ¿dónde está? otra alquimista me vendió una poción que hizo que me diuliese el estómago y me dio diarrea ¿hay algo que me puedes dar para sentirme mejor? la clásica sanadora me duele la garganta desde hace unos días ¿tienes alguna medicina que pueda ayudarme? sí ay, no tengo ninguna sanadora calla porque como estoy tan cerca decidí que la haría a mano vale hola Eche la avaricia me rompió el saco pero literal además vale, a ver sé que había alguna como esta que va bastante directa creo que por poquito no la hago al 3 por poquísimo hola chosen one por poquísimo no sé si con esa hubiera podido pero a ver necesito algo tipo esto no, no, no descartar vale yo quiero hacerlo con uno o con dos si empezamos con los problemas no no good a ver esta la la he liado demasiado es que claro es tan larga que no sé si si se puede o no se puede esta si la dejo aquí bien posicionada yo creo que esta si pero quizá no quizá lo que te digo quizá me ha vuelto a pasar otra vez me ha vuelto a pasar pero creo que sí que es esta a ver me he pasado un pelín ¿no? y creo que me ha vuelto a pasar otro pelín no 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 lo hago tampoco vale es complicado hacerla de uno es que claro de uno sería la fantasía por cantidad esto fíjate esta yo creo que es perfecta esta es que baja tan para abajo que no calculo bien quizá tengo que usar dos y ya está dos de la misma ¿sabes? dos de esta por ejemplo eso no me sirve pues pensaba que sí seguro que hay alguna que llega segurísimo vamos hombre mi amigo el setero hostia has venido en malísimo momento a ver esto que es la trufa lapidaria no la tengo la seta lujuriosa dan bobo la seta pantanosa tengo muchas entonces solo me voy a llevar tres la esta cual era la montura de la dríada creo que me las quedo todas porque no sé si tengo estas me las quedo también bueno no tengo dinero no 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 tengo tanto vale de estas me voy a quedar solo no me da ¿no? vale a ver estas las tengo hemos dicho no es que no tengo de estas tengo 22 vale me quedo estas me queda alguna más de esta no hasta ahí puedo máximo y sin equivocarme porque como me equivoqué no tengo dinero lo siento loco no tengo dinero ah no puedo ya por nada lo siento tengo un mal día voy regateando necesito algún tipo de farol que no se apague si llueve tengo pero creo que he hecho no dame un segundo mira si hubieras venido detrás de esta tienes algo que haga que mi ropa me proteja mejor del frío si necesito algunas pociones que puedo utilizar cuando estoy fuera de caza a ver pero especifica un poco más ¿no? ¿qué la quieres? ¿de destreza? ¿de velocidad? ¿de piel de piedra? ¿qué quieres? ejemplifícame un poquito más te voy a no dar una de estas pero no sé si es la que quieres no una de destreza voy a pensar que quieres pero sin combinar ¿no? destreza si fallo se va siempre hay nubes oscuras y rayos en mi casa es una desgracia los raros de lámpagos siempre caen sobre mi hoganero estoy cansada de apagar fuego necesito alguna protección contra rayos pues la ignífuga vale perfecto voy a intentar pillar la poti a ver cuál es ¿no? esta de aquí me falta todo esto por descubrir había otra aquí arriba mira pero no sé si llego yo ahí ¿eh? o sea voy a intentarlo pero por aquí por intentar o sea por los jajas supongo que ya las he descubierto todas pero estarán giradas pero como me la curiosidad mato al gato pues pues habrá que ir ¿no? esa ahí arriba vale estaría bien y si intento ir por aquí por probar esta me gusta pero solo tengo una no tengo algo que vaya para arriba como esa pero sin chocar en los huesitos vale voy a ponerlo por cándida el vórtice no me sirve vale y la idea es ir por arriba el vórtice este me deja aquí vale y luego este me deja aquí arriba vale tira recto choca un poquito pero no creo que sea suficiente para fastidiarme la poti creo vale pues ahora seguimos recto y en cuanto roce el vórtice que me deje aquí y entonces este me deja ahí arriba o por aquí arriba me da igual quizá por aquí arriba que hay eso acaba de decir quizá por arriba que hay eso y me voy vale a ver derecha al vórtice ahora sí que me deje aquí arriba y ahora estaría bien intentar meterme por aquí para que me descubra esto y ver que hay aquí por si puedo tirar con los cristales para allá espérate que no sí vale vale digo no metían cristales vale vale es que tengo bastantes más vale por cantidad crees que roza además es que me asusta creo que roza demasiado por arriba aunque puede espera puedo tirar un poco para abajo con el agua vale 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 ojo con eso hay que hacer curva a ver a ver a ver como tomo la curva yo aquí vale perfecto y esto se ha desbloqueado un poquito ahora habría que subir pero yo creo que con esto ni de coña vale vale esto tiene pinta de ser en redondo ¿no? y esto está cerrado entonces habría que ir para allá ¿roza demasiado? creo que no pero prefiero ir con esto hacia allá vale eso sí que ha rozado bastante vale ya le hay que ir para allá o por abajo si voy por abajo no necesito cristales pero necesitaré más espacio aunque estoy segura que es una de las pociones que ya tengo pero bueno voy a intentar ir por abajo por tema de experiencia no pienso usar un vórtice pero vamos ni de coña que me trolean que flipan los vórtices espérate ¿eso creéis que roza demasiado en el huesito ese ahí? voy a suponer que no pero quizás sí quizás se me ría no sabía bueno no pasa nada ya hemos despejado bastante ya sabemos que esto está cerrado así que podríamos intentar ir por otro lado porque es que esta no la he guardado entonces no puedo empezar desde aquí esta no sé yo creo que tampoco la tengo guardada vale creo que voy a repetir pero yendo es que esto está muy pegado la voy a repetir que tengo muchas de estas ¿quieres bloquear eso? sí o sí no debería tardar mucho creo ahora ya tendiendo el camino despejado a ver si voy por abajo eso roza demasiado si hago así pillo esta experiencia y ya puedo pasar pero claro ¿creéis que esto pilla todo? va va a rozar demasiado esto voy a tirarlo un pelín vaya perfecto y ahora necesito no sé si se me va a regar y tengo que ir ahora ¿para dónde? muy para arriba por un pelo vale y ahora es por aquí a ver si puedo pillar esto que es donde quería ir antes y ahora para abajo esta es que va demasiado abajo esta, esta, esta esta es la que estaba buscando el vórtice ese que va para abajo no me interesa perfecto demasiado vale esta me gusta mucho pero es que solo tengo una la vieja confiable de full derecha para arriba y ahora derecha arriba máximo de experiencia vórtice va hacia abajo no me interesa vale a ver si puedo hacer así yo creo que esta me sirve voy a dejarlo aquí oh que bien loco buenísima vale y ahora estaría bien descubrir la potri y pillar toda la experiencia y descubrir esto de aquí y hay otra arriba que no había visto vale a ver esto que suba hasta aquí perfecto ¿por qué me he pasado? porque patata poción de la suerte ¿what? esta es nueva mierda esta es nueva voy a guardarla bueno ¿para qué quiero guardarla? espérate voy a tener que wow esta es nueva que mierda no esta es nueva poción de la suerte no vale bueno ya sabemos que siguen habiendo pues pensé estaba segura que no quedaban pociones nuevas ¿será esta nueva también? espera voy a seguir subiendo no rozo demasiado ¿no? creo por favor no roces demasiado pues hay que hacer la poción de la suerte al 3 wow tío estaba segura que serían las que me faltan me iría bien si estuviera un poco más arriba quizá no tan arriba a ver hay algo que me deje un pelín arriba esto hay algo que suba y luego me deje ir para allá porque esa experiencia es muy tentadora pero muy tentadora mira voy a hacer así eso para asegurar creo que con la curva da pero por si las flies vale y ahora tengo que hacer alguna y esta sí que es repetida vale es que la otra como no la conocía no he visto la forma esto estaría muy bien y me voy a pasar solo para pillar esa experiencia vale esta es de antivagia vale acabar vale perfecto pues hay que volver donde está aquí arriba ah no 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 también está tumbada como ah pues menos mal entonces vale vale pensaba que estaba recta vale pues hasta que no tenga la sal lunar no podré entiendo yo que la sal lunar es para para enderezar o sea para ladear la poti vale pues día productivo hemos descubierto la poción de la suerte no sabía ni que existía que la sal no sabía ni que existía